Presidente de la Asociación de Consumidores en Laces, Elmer Gómez, dijo que tienen registro del incremento en varios rubros de alimentos, materias primas y otros insumos. Tomar medidas que permitan mejorar el poder adquisitivo de las familias, sobre todo las familias más desprotegidas. Junto al director ejecutivo del CDC pidieron que con urgencia el tema sea discutido a nivel del gabinete económico para que tomen decisiones. ¿Para qué? Bueno, para quitarle presión a la olla que está en estos momentos presionando todo el poder adquisitivo de la población salvadoreña. Son varias las medidas que proponen para reducir el impacto en la economía familiar. Por tanto, ahí estamos proponiendo que se incremente el subsidio, el subsidio a la energía eléctrica a los consumidores al menos de 0 a 200 kilovatios hora y que se realice en esa tarifa, en esa facturación de energía eléctrica, que se realice una revisión de la disminución de cargos de tasas municipales. En algunos municipios llega a representar hasta un 30% del pago de la tarifa total en materia de energía eléctrica. Además, sugieren que ANDA siga cobrando en cuotas los remanentes que tienen los usuarios de la red, un subsidio para los alumnos de algunos colegios privados para evitar más deserción, quitar el IVA a algunos alimentos y eliminar la renta a los empleados cuyos salarios no sobrepasen los mil dólares. Pero, ¿cómo se pagarían todas estas medidas? Incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, carbonatadas e isotónicas, dado que el Estado tiene que invertir para atender las enfermedades no transmisibles, alrededor de 586 millones de dólares, que esto equivale al 90% del gasto en salud. Que se dé un impuesto o que se aplique un impuesto a las riquezas de este país, que se aplique un impuesto inmobiliario y que se incremente el impuesto a la comida con alto valor calórico y bajo nivel nutricional. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.